¿Qué se debe hacer ahora, Chu? Según su criterio, según su partido, ¿cuál es el paso a tomar en este momento que el país está con mucha vergüenza, que nos vemos en escenarios internacionales como un país tercermundista, entre otras cosas? ¿Qué se tiene que hacer ahora? Bueno, nosotros en el día de hoy tenemos reunión a las 10 de la mañana con nuestro candidato de alcalde en todo el país y en la próxima hora presentaremos el candidato nuestro, el liderazgo del partido, presentará una propuesta ante el país. ¿Una propuesta de solución? De búsqueda de solución a la situación que vive la República Dominicana. Evidentemente que hay que buscar una solución y nosotros hemos estado con toda la madurez que actúa un liderazgo político convencido y consciente. Si la solución de la República establece un plazo de 30 días para celebrar elecciones, estaría... Para convocar, para convocar. La ley electoral. Para convocar, para convocar. Usted sabe que yo quiero hacer la pregunta a todos los que vengan de todos los partidos, el video viral que hay en las redes sociales de la Junta, de la reunión previa a la suspensión, a la presentación de la suspensión, ustedes tenían un delegado ahí. ¿Qué pasó en esa reunión? Que dentro de la reunión le daban el espaldarazo y apoyaban a la Junta con la decisión de suspender porque había errores y el presidente de la Junta decía, no se puede votar porque hay un error con la subida de la boleta. Y todos estuvieron de acuerdo. Uno parcial, otro total. Se llegó a la conclusión de que iba a ser total, pero ustedes estaban ahí también. ¿En la reunión? En la reunión que se hizo previo a la suspensión. Donde se dijo que se llamó a Luis Abinader, donde se dijo que... Se acordó la suspensión total de las elecciones. ¿Pero estuvieron de acuerdo ustedes ahí? Sí, sí, sí. ¿Y sabían lo que estaba pasando y que la Junta estaba de acuerdo con que no se podía seguir el proceso por esa situación? Evidentemente que sí. Todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en que se suspendieran las elecciones. A raíz de los escándalos que se producen cuando coincidencialmente no aparecen. En ningún caso aparecían siempre los candidatos del PLD. Lo que no aparecía eran en muchas oportunidades los candidatos nuestros y de los otros partidos de oposición. Pero siempre aparecía el candidato del PLD. Es decir, cuando se abría la máquina para... Aparecían los candidatos del PLD. Los que no aparecían ahora de nosotros en múltiples oportunidades, los candidatos de la oposición. Coincidencia de la vida, ¿verdad? Claro.